bien vamos a hacer otro ejemplo de estructura selectiva simple y doble a ver vamos podemos hacer un ejemplo en la que yo pido por ejemplo la altura si vamos aquí tenemos el escáner así que vamos a trabajar imagínate que vamos a pedir la altura de una persona y la vamos a comparar con la altura de otra persona entonces vamos a poner un ciso sistema print y voy a decir ingrese su altura y dos puntos listo perfecto la altura de qué tipo sería qué tipo de datos sería la altura de una persona puede dar con coma la altura si no entonces sería un tipo doble bien doble de altura le vamos a poner h1 si altura 1 h1 le vamos a poner ese punto o el nombre que vos quieras yo le puse h1 next doble listo perfecto tengo la lectura de la altura de una persona podríamos copiar nuevamente esto y hacer lo mismo pero pedir una altura h2 todavía tenemos alturas diferentes porque están guardadas en alturas en variables diferentes imagínate en la voz te preguntan quiero preguntar si las dos alturas son iguales cómo haríamos aquí la pregunta usaríamos un if pero ahora cómo haría la pregunta cómo pondríamos aquí abro un camino estructura simple hasta ahora un solo camino cómo sería mi pregunta para preguntar si fueran iguales o si fueran distintas que uso que pondría aquí h1 es igual al valor de la variable h2 si es así yo quiero decir que esto y las alturas son iguales son iguales por ejemplo si estamos bien perfecto vamos a ejecutar él va a ingresar una altura ingresó en un número no sé la altura de cuánto 1,6 si 1,6 y el otro ingresa 1,6 la altura son iguales si son iguales porque esta respuesta es verdadera si vieron que ahora la condición la he armado con esta variable y con esta otra variable no hay ningún problema la idea es que ustedes armen la condición de acuerdo al enunciado si que es lo que le pide cómo lo harían estamos bien entonces aquí hemos preguntado si las alturas son iguales está perfecto si ahora pero qué pasa cuando no fueran iguales cuando no fueran iguales por ejemplo 1.5 y 1,6 no son iguales no aparece nada y queda feo por tanto estaría bueno que aquí le muestre un mensajito de error en un else y muestre aquí un mensaje que diga no son iguales si guardamos ejecutamos ahora pongo 1.5 y 1.6 listo cristian no son iguales si queda un poquito más bonito con otra estructura con otra otro camino me voy por aquí pero si no me voy por el otro camino no va a haber ningún problema en eso si por ejemplo te quiero preguntar no sé cuál es la altura es mayor cómo haríamos eso bueno sería mayor h1 cómo sería que considerar cuál de las dos alturas es mayor a la otra cómo podríamos preguntar eso cuál de las dos alturas es mayor una de las suposiciones que podemos hacer es que por ejemplo el h1 y acá tenemos el h2 una de las alturas por ejemplo en la vida real podríamos pensar que la altura 1 es la que gana pero hay otro ustedes seguro piensan no pero también hay veces en que la altura 2 puede ganar o sea que esta sea mayor o también puede ocurrir que las dos alturas sean iguales puede pasar sí puede pasar que las dos alturas sean iguales son tres casos diferentes digamos hay varias alternativas puede ser esta esta o esta o no cuando vos tengas varias alternativas vos pensé che pero la primera puede ser mayor a la segunda y la segunda puede ser mayor a la primera o pueden ser iguales también en la vida real en este caso tenemos varias alternativas de resolución por tanto aquí fíjate que estamos preguntando aquí son iguales para este camino para el else que tenemos aquí cómo serían esas alturas imagínate que yo he creado un camino aquí y dice alguien no aquí yo los considero iguales al h1 y al h2 imagínate que abrimos este camino en otro camino aquí sí para aquí cómo pueden ser esa altura por ejemplo puede ser h1 la mayor o puede ser h2 la mayor o no son dos alternativas que tenés por este camino sí es como hace rato lo que preguntábamos del 18 yo tenía el 18 decíamos que al 18 puede ser desde el 18 para adelante un camino pero para el otro camino puede ser lo contrario menores a 18 bueno acá estamos haciendo prácticamente lo mismo pero razonando un poquito más si acá son iguales para este camino que vamos a abrir queda la alternativa que el primero le gane o que el segundo gane o sea que significa que sea mayor quedan dos chances pero no sabemos si es esta o si es la otra pero en sí quedan dos alternativas ¿cómo sabemos aquí? vamos a sacar esto y vamos a preguntar acordate que aquí hay dos chances que el h1 sea mayor o que el h2 sea mayor por tanto yo no estoy seguro todavía no sé cuál de las dos son dos alternativas que quedan que no bien como no estamos seguros cuál de esas alternativas podemos tomar cualquiera yo voy a tomar la primera en la que h1 es mayor al h2 sí o sea h1 gana estoy tomando esta voy a hacer esa pregunta por tanto aquí adentro de este camino grande fíjense todo este mi camino ¿puedo abrir un if? sí se puede pueden hacer así pueden preguntar nuevamente y acá voy a preguntar h1 para mí es mayor al h2 puede pasar puede pasar que el primero sea mayor al segundo si es así ¿quién es el mayor de estos dos? que vos pusiste esta condición ¿quién es el mayor? ¿qué pongo aquí? ¿quién es el mayor? h1 o h2 según esta condición que yo he puesto aquí h1 porque vos pusiste así entonces para vos yo considero que h1 es el mayor entonces el mayor es dos puntos y vamos a mostrar acompañado la variable h1 ¿estamos bien? ahí está hemos puesto una de las alternativas si te das cuenta en esta parte ¿por qué dentro de este camino? dentro de esta llave he abierto otro camino con que vos abrís eso significa que vos estarías haciendo esto mira está como que abriendo un pequeño camino para ahí o sea para esta opción que yo tenía dudas digo ah mira le voy a abrir un camino ahí es como que este camino grande de negro lo vamos a abrir en dos ¿sí? y ahora para este camino que queda aquí ¿qué alternativa queda? obvio si aquí h1 era mayor a h2 aquí queda que h2 sea mayor al h1 ¿o no? porque acá teníamos dos alternativas esta y esta como esta yo la mandé por este camino por lógica por descarte esta queda por el otro por el otro camino ¿estamos de acuerdo? entonces aquí tenemos un camino que hemos abierto que ese sería el de rojo va el que estaba aquí de rojo ¿estamos bien? ese sería el de rojo ese es el que ha abierto ahí pero aquí abajo vamos a tomar que este sea el azul vamos a abrir otro camino aquí ¿cómo abro otro camino? aquí la última llave esta llave el C bien aquí aquí yo los considero iguales aquí yo considero que el primero es mayor para aquí ¿quién es el mayor? es obvio que es el segundo si h1 no le ganó al h2 obvio que para este camino podríamos poner directamente este mensaje el mayor es dos puntos pero ahora la otra variable h2 ¿si? es por lógica digamos yo sé que por aquí obvio que gana h1 pero por aquí obvio que gana h2 por eso no hago una pregunta ¿se puede hacer una pregunta? sí también puede seguir preguntando fíjate que ahí he preguntado he hecho una pregunta dentro de este if dentro de este el C he hecho otra pregunta yo digo para estar bien seguro digo pregunta ¿che h2 es mayor a h1? y es así recién mostramos h2 ahí están toda la alternativa que sean iguales que la primera le gana la segunda o que la segunda le gana la primera lo que sí tienen que tener cuidado en cuanto a armar dentro de un el C si abren un if es como que estarían partiendo ese camino abrí un if listo lo partí en uno y acá bueno son dos caminos ¿si? significa que lo que vos hiciste es algo así vos primero tenés el camino del if está perfecto por aquí te queda este camino gordo del else cuando vos abrís dentro de un else un if imagínate que esto se parte aquí ¿si? si vos abrí un if solito hasta aquí imagínate que se parte en un camino o sea un camino azul pero si le pones un else también listo perfecto serían dos caminos este camino y este otro camino es como que el camino se va ramificando o sea tengo un camino por aquí y otro por allá pero en sí estamos hablando del camino del else o no del else ¿si? es como que este camino re grande del else lo he partido en dos y a este else que tienen aquí adentro lo he partido en uno nada más en sí sería el mismo camino ¿no? bien si se dan cuenta aquí yo tengo que son iguales aquí tengo que la primera le gana y por descarte es obvio que aquí gana h2 por tanto esta pregunta sería innecesaria digamos la podemos sacar porque es por lógica que no si acá gana h1 aquí gana h2 ¿si? vamos a probar esto a ver si funciona esto se llama si anidado el if anidado bien ingreso en altura por ejemplo yo voy a ingresar que la altura sea 1.8 y el otro 1.4 ¿quién ganaría de esta combinación? ¿el mayor quién es? ¿es h1 o h2? ¿quién sería el mayor de los dos? el h1 sería el mayor ¿por qué camino ingresaría? ¿por aquí? ¿por aquí? ¿o por aquí? seguro por el camino 2 ¿si? aquí esto de esta condición es la única que se cumple por tanto ingresaría por aquí vamos a probar ahí está el mayor es 1.8 y está bien 1.8 es mayor a 1.4 verdadero ejecuta esta línea ahora otra chance es que el usuario te puede ingresar no sé 1.3 y 1.3 son iguales ah Cristian si está bien porque son iguales bueno las dos ingresa por este primer camino ya tenemos esa alternativa pero acordate que el usuario puede ingresar otra combinación de valores puede ingresar el h1 con 1.4 y el otro no sé 1.7 en este caso estaría ingresando por esta sección ¿si? estamos bien si quieren aquí le pongamos un numerito 1 y aquí a este le pongamos 2 para que se distinga a ver qué sección está entrando ¿si? ahí está miren 1.3 y al otro le pongamos 1.7 ahí está está ingresando el camino este que está aquí porque h1 que vale 1.3 ¿es mayor a h2? no si esto es falso viene por el else entonces directamente ingresa aquí considerando al mayor que es h2 ¿estamos bien? con eso podrían comparar y fíjense están todas las alternativas ¿o no? cuando sean iguales cuando el primero le gane o cuando el segundo le gane el primero ¿si? son todas las alternativas y ustedes tienen que intentar cubrir la mayoría ¿no? de esta alternativa hay varias cosas que se pueden cubrir con esto